De la consulta popular, los ciudadanos podrán ubicar el espacio donde les corresponde participar. Y esto me parece que es importante hacerlo porque no son las casillas a las que tradicionalmente acudimos en los procesos electorales. Es muy importante que las personas que decidan participar en la consulta ingresen al portal público del INE que es www.ine.mx y ahí ubiquen el micrositio de ubica tu mesa receptor. Ahí nos va a pedir dos datos, la entidad federativa y la sección electoral que corresponda a nuestro domicilio. Ambos datos aparecen en la credencial para votar. Una vez capturados nos va a desplegar el domicilio de la mesa receptora en la que nos corresponde participar. Así es muy importante que los ciudadanos lo hagan porque es probable que no coincida con la casilla en la que votaron el pasado 6 de junio.